Trabajadores sindicalizados de Agua de Puebla podrían irse a huelga de no obtener respuesta positiva a la revisión contractual en donde piden un incremento salarial del 6%. Este lunes 12 de junio, un grupo de trabajadores protestó frente a las oficinas de Agua de Puebla en la colonia San Manuel. Aseguran que la empresa solo les ofrece el 3% de aumento salarial, lo que les parece insuficiente. En entrevista para E-Consulta, Jorge de los Santos Moreno, secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato de Agua de Puebla, expuso que llevan más de un mes tratando de llegar a un acuerdo con los directivos, sin embargo, no les han dado una solución al respecto. Tenemos el proceso de revisión salarial así como lo marca la ley, hemos estado con pláticas con la empresa pero ha estado un poco recia, no ha querido subir al incremento, empezó con un 2%, luego 2.5% y ahorita su último ofrecimiento es el 3% al salario y 4 embales, entonces conforme a la inflación, pues todavía estamos abajo. El representante del sindicato indicó que el proceso de negociación lo iniciaron en mayo, donde solicitaron el 20% de aumento al salario, pero accedieron a bajarlo al 6%, no obstante, la empresa no quiere ceder. Comentó que el jueves 15 de junio a las 8 de la mañana se reunirán nuevamente con los directivos de Agua de Puebla y de no llegar a un acuerdo sobre el aumento salarial, podría estallar una huelga, es decir, 425 trabajadores sindicalizados pararían sus actividades. Tenemos el emplazamiento de huelga ya para el 20 de junio, se estaría, como se llama, suscitando ese emplazamiento a huelga y ya con la huelga que nos califique el tribunal laboral. Cerrar instalaciones centrales como sería este de San Manuel, módulos, como se llama, constancia, tanques y rebombeos, plantas tratadoras, todo ese tipo de, la administración del agua también, la distribución de la misma. Por su parte, la empresa señaló que, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones laborales, se encuentra en proceso de revisión salarial anual, además aseguró que la negociación no afecta en forma alguna a sus operaciones. Con información de Nancy Camacho, E-Consulta.